tengo un un chechimbó semi internacional ustedes se acuerdan de este muchacho morenito así bien negrito él que cantaba lea 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 mezcla y eso no concreto sino música entonces esto lo tenemos consciencia yo traje un videito no sé para que lo recuerden y va a llover lo cargaron los guardaespaldas y se metió por todo el público pero qué pasó con él con juana bueno esto ya enfócame ya que ya lo vimos el asunto es que el con ahora va a ser grabó con un panameño yo no me imagino hay con cantando piqui piqui es un remix de piqui de jay montana pero con acon también está ahí pero el con es el que tú sabes más sobresale y eso chévere por ello y montana y montana este año nos ha dado demasiadas sorpresas y demasiados orgullos sí 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 es como cuando oye lo que sí sé y porque yo hablé obviamente hablar con la conciencia y montana y me dice que va a salir a partir del otro año va a estar la canción para que todo el mundo la escuche porque ha sido todo un éxito en latinoamérica la han sacado hasta una una parodia papá messi con el tema de piqui todo si el tema está bien pegado y yo y montana papá en esta época del año donde uno dice sí porque el próximo año y uno piensa que falta tanto menos de un mes exacto menos de un mes mira año nuevo oye adivina roly sterling que le pasó roly él quiere un proyectito nuevo como para él sólo él pero que como un reality eso mismo conciencia quiere un reality de su boda no de su vida bueno tiene que ser boda maratones todo lo que lo que llama super si yo a veces lo veo paseando el perro y bueno él él ahora quiere hacer un reality eso porque hay varios hay varios de allá de tvn que están pidiendo como su propio programa y eso ya la wifi ya tiene ya su programita yo me imagino que él también ya también quisiera como algo pero para hacer un reality hay que tener material y tu vida tiene que ser bien interesante y que no se note forzado ni actuado que está tratando de hacer algo para que el reality tenga contenido sino que fluya solito no es lo que sí le vamos una buena idea roly sterling es que si lo quieres hacer no tienes pantalla ahorita mismo entra a youtube es como la guantú que está tirando su propio programa y le está yendo súper súper bien un montón de views a veces hay vídeos que tienen más de 200 mil views bueno pues así que una idea y yo a veces me gustaría ver como más son como tres minutos y yo creo que eso es lo bueno así que roly sterling ponte y ponte a buscar un par de ideitas a ver si monta eso es algo que también sume bastantes views